y así las cosas en sinaloa el día de ayer hubo un enfrentamiento en la zona de la sierra del municipio de concordia en una localidad conocida como huásima esto está cerca de una autopista que conecta a mazatlán con durango se desplegó un operativo de vigilancia ante el hallazgo de casquillos de armas de fuego percutidos presuntamente derivado de un enfrentamiento entre lacras entre dos grupos criminales dice la secretaría de seguridad pública del estado que en esta región cuando llegaron no localizaron vehículos abandonados por ahí en redes sociales hablaban de que había incluso personas armadas y que habían dejado vehículos abandonados pero la secretaría de seguridad pública dice que no que solamente llegaron y encontraron casquillos percutidos de armas de fuego informaron que de forma inicial se reportó a las líneas de emergencia de un enfrentamiento entre dos grupos armados en las inmediaciones de la localidad de la huásima en el municipio de concordia por lo que se formó un grupo de elementos del ejército y de la policía del estado así como de la municipal para rastrear la zona durante el reconocimiento que hicieron no encontraron evidencias de vehículos abandonados y dañados o personas heridas o muertas presuntamente con disparos de armas de fuego como se mencionaba en redes sociales una de las versiones que se divulgó fue que en una brecha que conecta a la autopista mazatlán durango en el municipio de concordia dos grupos armados se habían enfrentado con un saldo de dos personas muertas y un herido sin embargo las autoridades de los tres niveles del gobierno no encontraron evidencias de las víctimas y esto también podría obedecer porque últimamente los delincuentes se llevan a sus propios muertos eso ya lo hemos visto por ahí difundían fotografías de dos personas muertas las que menciona en la secretaría de seguridad pública que no encontraron probablemente si haya habido muertos pero pues llegaron ellos tarde ya no estaban ni siquiera los muertitos por como escucharon por cuidado de nosotros pues no vamos a avanzar desde aquí adelante toda la caseta que está envió unión a la altura de concordia mira se están escondiendo los soldados aquí arriba están aquí arriba están tranquila No hay nada de gasolina Ya se trinchearon los soldados y las casetas Aquí se van a agarrar Subtitulado por Jnkoil